¿Qué es el juicio político al presidente? La entrega y los senadores después tomaron posición como jueces en el caso que son, eso es lo que dice la constitución. Después vino un senador republicano y entonces él dice que el proceso no es constitucional porque se trata de un proceso de destitución para sacar del poder a una persona que no está en el poder. Esto sí había pasado antes, sí tiene precedente, pero el voto que se vio es un voto que preocupa a los demócratas y que parece hablar de una posible absolución de Donald Trump porque solamente cinco senadores republicanos se fueron con los demócratas y dijeron que el juicio sí tenía mérito. 55 votaron a favor del juicio, 45 republicanos dijeron que no. Entonces esto lo que parece indicar es que van a absolver al presidente Trump porque se necesitan 17 republicanos. Hay cinco, se necesitan 17. Uno de los que votó diciendo que el juicio es inconstitucional es el líder republicano del Senado Mitch McConnell que había condenado la actitud del presidente Trump. Se le preguntó y él dijo que él está dispuesto a oír la evidencia. Pero lo que están diciendo los analistas es que esto muestra que el presidente Trump todavía tiene muchísimo poder. Hoy, por ejemplo, Kevin McCarthy, que es el líder de los republicanos, de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que también había condenado a Trump y lo que pasó el 6 de enero, pues viaja a la Florida a reunirse con el exmandatario, que ahora tiene un comité de acción política que se sabe que salió hace unos días a fundar su oficina y a decir que se mantiene activo en la política y en las actividades del país. Entonces todo el mundo asume que esto es su intención de regresar al poder en el 2024 y de seguir ejerciendo poder dentro del partido republicano. También se habla del daño que están sufriendo en su popularidad los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de llevar al presidente a juicio político. Esto es lo que está pasando con los republicanos. Vamos a ver si hay juicio político. Ayer uno de los líderes demócratas del Senado, Tim Kaine, dijo que si este va a ser el resultado, que él cuestiona si valga la pena perder el tiempo con un juicio político que no va a llevar a nada cuando se necesita tanto del Senado para aprobar las medidas del nuevo gobierno de Joe Biden. Del gobierno de Joe Biden te digo que ha estado muy activo, ha presentado muchas propuestas. Inicialmente ha sido todo por medio de acciones ejecutivas, más o menos echando por tierra muchas de las medidas que aprobó el presidente Trump. El plan de reforma migratoria todavía no avanza. También presentó un paquete gigantesco de auxilio por el coronavirus de 1.9 billones de dólares que lo que se dice es que podrían tener que dividir en partes para que el Senado y para que el Congreso lo pueda digerir. Y muchos lo que critican es que tiene provisiones que no tienen nada que ver con el coronavirus. Pero ahí estamos, en los primeros días del gobierno, todavía ninguna de las legislaciones importantes han sido aprobadas. Sí han venido estas órdenes ejecutivas y esta mañana recibimos una noticia que la orden ejecutiva que había prometido para reunificar a las familias divididas en las fronteras podría tener que esperar, podría estar retrasada, algo que sin duda va a enfurecer a activistas pro inmigración. Sin embargo, el gran titular es que podríamos no llegar a ver un juicio político al presidente Trump o si lo llegamos a ver, parece por ahora indicar que veríamos una absolución segura.